Yo te digo la vida para que vivieras Yo te digo la vida para que vivieras No te llevas nada el día que te mueras Yo te digo la vida para que vivieras Yo te digo la vida para que vivieras Yo te llevas nada el día que te mueras Y yo te digo la vida para que vivieras Si tienes riqueza eso aquí se queda Yo te digo la vida para que vivieras para que viviera no te llevas nada el día que te mueras. Y no te llevas nada el día que te mueras. Música Felices seríamos si el mar no existiera Felices seríamos si el mar no existiera Yo te digo la vida para que viviera No te llevas nada el día que te mueras No te llevas nada el día que te mueras Pienso terminar aunque seguir quisiera Pienso terminar aunque seguir quisiera Yo te digo la vida para que viviera No te llevas nada el día que te mueras No te llevas nada el día que te mueras No te llevas nada el día que te mueras Música Música